Bueno, estamos aquí con Marcela, ya le hicieron su examen, el costo fue de $1,500 del examen ese de la boca. ¿Qué te hicieron Marcela? Yo no pude grabar nada ahí porque no me permiten, pero bueno, ahí sigue que... ¿Qué te hicieron ahorita Marcela? Me metieron, 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 me metieron. Me metieron así para abajo, ay loco, o sea que ya la acostaron así, ve, así ve y los venden, y arriba mira la luz, va. ¿Cómo se te hizo? No te dio miedo Marcela. No, no me dio. ¿En serio? ¿Vale? ¿No te pudiste achillar ahí adentro? No, no, aquí está valiente. ¿Ahí ya te hicieron? Ya no, no, no te pude grabar, te pude grabar la sangre. Bueno, ahorita mira, pues ahorita los resultados me los dan mañana. Pero yo no sé qué, o sea, no, 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 no sé decirle sobre los resultados tan buenos, tan malos, o no se va. Esos no tendrían que llevar con el doctor el día martes. Martes, ¿no? Sí, martes. ¿Y qué volver a venir a traer? No, 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 mañana no vendríamos, porque mañana es día viernes, tendríamos que ir el martes tempranito a traer los resultados y llevarlos a las 10 de la mañana. Ajá, mil veces mejor así. No, mañana te lo hago otra vuelta, también. No, y ahorita ya me estaba llamando lo que es María para ver si había nos dejado a Marcela. Entonces, mire, pues yo no sé cuál es la presión de ellos, pero ellos quisieran que ellos me dejaran por ellos. Quiero, mire, pues si hay algún abogado ahí o aquí de Guatemala que me pueda apoyar, en ese sentido de ya no tener yo que estar leyendo cuentas a ellos, porque a mí me molesta mucho ese sentido, porque están llamando, llamando, llamando. Y nosotros no estamos haciendo nada malo con Marcela, es más, les estamos apoyando. Yo no sé cuál es la necesidad de ellos de llamarle, 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 llamarle. Hay una suscriptora, se lo voy a decir una vez, que mandó mil pechales para Sonia. Ella me llamó, yo le dije a ella, mire, como por este caso yo pensé que era para Marcela. No, me dijo, es para Sonia. Vaya, cuando yo se lo voy a entregar a Sonia, se fue Sonia. Entonces, no es que se lo haya, como ahí lo puse en el comentario, no es que yo no se lo haya acabado a entregar, es únicamente, simplemente que no está Sonia. Yo no se lo pude dejar hasta Sena. Y en eso me salen los, me sacan amachetados allá. Yo no tengo que esperar a que venga Sonia, ahí está el dinero, no me voy a quedar yo con dinero que no es mío, nunca, nunca, nunca. Cualquier duda que ustedes tengan, ahí está mi número. ¿Cómo se llama? Comuníquense conmigo, ¿verdad? Porque eso es lo que, mira, yo lo que estoy haciendo es todo es ayudar a Marcela. Podemos, como le digo yo a Sonia, pero yo tengo que hablar seriamente con Sonia, porque ella vende todas las cosas. Bueno, cuando uno lleva allá, es decir que las cosas son para Marcela, ¿verdad? Yo lo que estaba pensando, o hacía seriamente, es un tipo de opción con Marcela, ¿verdad? Yo sé que tal vez uno se mete a cosas mayores con Marcela, pero de todos modos, ahí sí de que, si Dios nos puso por algo ahí, ¿verdad? No puedo yo, tampoco decirle, mira, me voy a hacer cargo yo de Johanita, Marcela, Chico y todo, no puedo, no puedo. Simplemente porque Marcela es su casa especial, yo no sé cómo voy a crecer Johanita, ¿verdad? Ahí sí de que, Dios sabrá, ¿verdad? Pero yo no puedo estar en todo, ¿verdad? Es una familia que sí es muy problemática, que sí tiene sus cosas malas, Pero como dice también Marcela, que su mamá también lucha por darle la comida, ¿verdad? ¿Para qué dice Marcela? ¿Pero tu mamá te regaña mucho o no? No, no me regaña. No. Ya no me regaña, ya sí. Ya no te regaña. ¿Pero por qué te llama, 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 pues? Porque, no, pues, no llores, ella. ¿Pero no te gusta que te vengas con nosotros, ve? ¿Quién no? No, a ella no le gusta que... ¿Quién? Pero no te he dicho nada, si yo te adopto. No. Pero, mira, si yo te adopto, y tú estuvieras a cargo mío, ¿te gustaría a él o no te gustaría? Sí. Bien. O sea, que si yo te digo, mira Marcela, yo voy a ser tu papá, yo te voy a adoptar, ¿cómo te vas conmigo? ¿Segura? Sí. Entonces, ese es el tema que estamos hablando, ¿cómo, qué posibilidad hay de adoptar a Marcela? Ya si eres una tipo de opción, pues ya se le busca, ya buscaría, si yo, tipo, una casita, ya ver el vestimiento de ella, y todo, mira, estas son manchitas que tienen la piel, todas estas manchitas, ve, todas estas manchitas que tienen la piel, son a causa de, 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 lo que es la enfermedad. Ah, por lo menos, mira, por lo menos, yo lo que quiero con Marcela es dar una subida feliz y todo, es cierto, muchas personas miran, no, mira, pero, pero, mira, pero primero son tus, son tus, son tus, tu familia, sí, obviamente, pero yo sé que, que él y la nena también, va, ahí sí que para eso trabaja un poco, va, eh, ya miran a la nena tan tarde y todo, va, o sea, no hay problema, va, pero con Marcela me ha tocado mucho el corazón, porque es una persona desamparada, nadie por ella, va, ahí sí de que nadie, nadie está al lado de ella, ¿cómo ha sobrevivido? ¿Sobre ya está? No, oye, te reconozco para tu vida de pequeña Marcela, cuando eras niña, no te reconozco como era, o, 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 que es lo que hacía, o, que es lo que hacía, o siempre te han pegado, ¿cómo ha sido tu vida? Yo no me acuerdo, pero ¿cómo ha sido tu vida siempre? O sea, ¿cómo? Siempre, sí, mi mamá me ha tratado bien, me ha tratado bien, pero como a veces te quedan sin comida, ¿cómo? o sea, yo creo que nosoté la experiencia, ¿qué sentía a ustedes cuando te quedaban sin comida? Mi mamá los mataba a la operadora, mira, pagaba 300 de las casetas, ¿y tú te ibas a trabajar? No. ¿Pero cuando yo terminaba tan chulo, ¿y ibas a trabajar? Ay, ya, mi mamá sí, porque me dijo, si quieren, no quieren. ¿Vos quieren agregar los virus? Yo lo que vamos a trabajar, no, mi hijo, que ya se me encanta, para que te vayan a enseñar la gente, no, mamá, yo voy a ayudar a usted, vaya, pues me dijo, mamá, pues me ayuda a mi mamá, y a veces me da mis hijos míos. ¿Y para Navidad por qué querías trabajar? ¿Para Navidad por qué querías trabajar? Para mis tamales. Ah, jeje, ¿sabes que Marcela quiere hacer tamales para no hacer todas las vidas a Navidad? ¿Y voy a hacer tamales con Fernanda? Mi mamá. Ah, ¿pero sí le ayudas? Sí, le ayudas. ¿Y qué regalo querías? ¿Quieres desear un regalo para Navidad o no? Sí, no. No, no quieres regalo para Navidad. ¿Tú nunca has jugado muñecas? Ya he jugado. No, pues ya no, ya no estás para jugar muñecas, ya. Ya no, ya entró la señorita. No, esta es mi propuesta, yo no sé qué pensará toda la gente ya oficialmente, va. De ver la forma de poder adoptar a Marcela, va. ¿Por qué? Porque a mí se me complica demasiado. Miren, ahorita, tengo que ir hasta el semillero y la dejarla. Sí. Tengo que regresarla, pero tenía que ir a regresar a nuestros casos. Pero yo no puedo andar, miren, pues yo, es cierto, yo tengo que ir a otros casos, pero yo no puedo andar con un montón de víveres, de arriba para abajo, de arriba para abajo y todo. ¿Por qué? Porque miraba hasta el carro y en eso se ve. De los que vean. Y aunque aquí estamos grabando porque es un poco más seguro, va, porque... Ajá, porque ahí en el hospital no se puede. No se puede, porque ahí es... Pero ya ves. Ah, siempre. Hay mucho amigo de los ajeno, va. Entonces, la verdad es que como con Marcela, por eso lo estoy preguntando yo, va, y por eso creo que el público esté... ¿Cómo es de acuerdo o esté... Ay, ¿cómo se dice la palabra? Esté enterado de cómo es la situación con Marcela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con Marcela lo que quiero yo es ya sinceramente es adoptar a Marcela, pero no sé si se pueda o no. Miguel, ¿y si llegan las investigaciones a su casa de la mamá y la suya y que no sé qué y que no sé cuándo? No, es que obviamente van a investigar, va. Pero si me preguntan, mira, ¿usted tiene casa propia? Sí, está en la capital. ¿Usted trabaja dentro? Sí, yo trabaja dentro. Va, porque no es mentira, yo tengo mi casa en la capital. Sí, lo siento, pero esperemos que a todo esto no se alteren mucho los muchachos que viven ahí, Miguel, también. Bueno, imagínate cómo se alteran y su mamá. Sí, pero ya tenía una tutoría legal conmigo, si se mete con Marcela, entonces ya se mete conmigo. Pero ahorita no puedo hacer nada, porque si ella se mete con Marcela, yo no puedo ahogar. Es que eso es lo que pasa, que aunque ella le vea, yo no puedo ahogar por ella, va. O sea, mira, pues yo puedo decir, mira, pues va, lo denunciamos y todo, ya la presenten, pero quitan a Marcela, ya no la voy a volver a ver. No sé. Vaya, yo el cariño que le tengo a Marcela es grande. Como le digo yo, es un cariño que me ha nacido el corazón por ella, por ser una niña de esa palabra. Yo a algún momento, como les dije, voy a hacer un video del porqué a mí, me han dejado mucho ayudar a los niños, a los abuelitos. Así a personas, así como a Sonia, pues les han mandado ayuda porque tienen un niño, ¿verdad? Pero como le digo, Sonia se fue y ahí, 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 la ministra mandó mil quetzales, pues no se lo he podido dar. Tampoco la puedo buscar hasta donde ella esté, va. O sea, que hay personas que van a nos ayudar, pero tiene que tener un poco paciencia porque tampoco uno, digamos, es colarte de magia, va a decir, aparezca aquí y ya, va. O sea, uno tiene que tener un cierto, un cierto, un poco límite o no sé, va. O sea, entonces, ¿qué haces la productora? Marcela, ¿te gustaría que yo te gustaba? Me gustaría que robaron una familia así con nosotros, o sea, prácticamente yo la doctora también lo tupo todos va a dar cuenta porque va agregando la tendría actividad. Es cierto. Uno se encariñó con, bueno, no tengo que encariñó con Marcela, la verdad, porque la verdad que tengo hermanos, ¿verdad? Y la verdad que todavía no tengo oído, una manera que algún día te dejaron comunes, Muy bonito, ¿verdad? Porque uno se encariña con las personas Y nos hemos encariñado con Marcelita Igual que Cleia se encariñó Porque imagínate ahí, a veces cuando no sé qué Ahí amanece, Cleia dice que ya Ya se adaptó a ella, ¿verdad? Y ya al no verla, uno Hasta suspira a ver ¿Qué estará haciendo Marcelita? ¿Dónde estará? ¿Ya comió o no comió? Y todo eso No, sí, mira, la verdad Con Marcela es que tenemos nosotros Hay que tener mucho cuidado con Marcela De aquí en adelante Tanto por salud de ella como por salud A mí, como le digo a Marcelita Hay personas que me dicen, sí, Miguel Que ella tiene esto, pero a mí no me da Digámoslo así Como dice otra persona, no me voy a acercar a ella porque tiene esto No, no te da asco No, a mí, con Marcela A mí, de todos modos Si algo tiene que pasar, pagará Pero lo estamos haciendo Con cuestión de que Dios pueda en el camino Imagínate Yo tampoco me voy a comparar con Con Jesúsito ni nada Porque eso sería Imagínate Jesúsito que era Jesús Que él vino a la tierra Imagínate Tocaba a los leprosos Los abrazados y todo Imagínate, no mucho menos Uno que es un humano insignificante Pero imagínate, Miguel A veces no todos tenemos ese corazón Y ese pensar, ¿verdad? Porque hay personas que sí realmente Quizás porque crecieron en otro Como dicen algunos, en otro nivel, ¿verdad? Pero así como nosotros Como hay estudios Me asomo a Marcelita Y como si nada No pensamos No hay eso Como nosotros Así es No, mira Entonces con Marcela Ahorita ya es de la importancia Te gustaría que nosotros adaptara Y le enseñara Entonces habla con doña Rosa Y ve la forma, ¿verdad? O por lo menos Ya lo que esté llamando Que me dejen trabajar bien Porque Esto es lo que Mira, ahorita tengo que ir hasta allá Tengo que ir corriendo Tengo que hacer eso Y ya es un problema Para nosotros Pero bueno Ahí sigue que No es así El día